Este es el clamor de centenares de mujeres que realizaron a nivel mundial la coreografía Un violador en tu camino, creada por un colectivo chileno y viralizada por las redes. Desde el pasado lunes el tema dio vueltas por el mundo, cuando un grupo de mujeres interpretó frente al Palacio de la Moneda de Chile el baile conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que al menos 3.500 mujeres fueron asesinadas solo en el 2018 por razones de género en Latinoamérica, razón por la cual se han realizado varias manifestaciones como esta. El Museo Gabriela Mistral en Santiago reunió a centenares de mujeres que interpretaron la coreografía buscando imitar el video original, pero replicado por muchas más. Esta iniciativa al ser tan viral llegó a mover a varias en otras ciudades del mundo, entre ellas Bogotá en medio de manifestaciones contra el gobierno actual o incluso Londres en Europa.